Bueno, expliqué el complemento predicativo, ¿vale? El complemento predicativo se puede contraponer para entenderlo mejor al atributo. Los libros siempre vienen juntos. ¿Eh? ¿El complemento predicativo? ¿El atributo? Bueno, el complemento predicativo es un síntoma agetival que tiene que ser un adjetivo con algo más que va después del verbo. Pero se refiere al sujeto o al complemento directo. El atributo es un síntoma agetival o un síntoma nominal que va después de los verbos copulativos. Ser, estar o parecer. Entonces yo podría decir Yo soy bombero. Por ejemplo, bombero es un atributo. Un síntoma nominal. Pero un atributo. Yo soy guapo. Síntoma agetival. Yo estoy... ¿Cómo estoy yo? Bueno. También pues está enfermo. ¿Vale? Son adjetivos. O... Tú pareces... cansado. Entonces eso es un atributo. ¿Vale? Pero... Puede ser que... Que... Que se meta el atributo en una opción que no tenga el verbo, ser, estar o parecer. Eso es un complemento predicativo. Por ejemplo... José Luis salió... Borracho de la fiesta. Borracho... Borracho que es un adjetivo. ¿A quién se refiere la borrachera? ¿Quién está borracho? Pues es un complemento predicativo. Yo lo veo como si escribiera dos oraciones. José Luis salió de la fiesta. Siempre que puedas hacer esto... Separarlo en dos... Es que es complemento predicativo. Taba o borracho. ¿Forma de reconocerlo también? Cambiando de sexo. Aquí se... De género. Cambiando de género. Bueno, pues si en vez de ese yo fuera... Carmen... Carmen... ¿Cómo sería? Carmen salió... ¿Cómo salió? Borracho. Borracho. Cambia. Como cambia... Es complemento predicativo. Confusiones. ¿Qué he visto? Pues puedes confundirlo con un adverbio. Por ejemplo... El ejercicio... Me salió mal. ¿Por qué esto no es un complemento predicativo? Primero porque es un adverbio. ¿Qué más? Un adverbio no puedes hacer complemento predicativo. Si cambio esto en vez de ser el ejercicio... La pintura me salió mal. Sigue siendo igual. ¿Vale? Ahora, hay adjetivos que te pueden engañar. Porque hay adjetivos que no cambian. De género. Por ejemplo... José Luis... Terminó... Feliz... El examen. Si lo hubiera terminado Carmen... También estaría feliz. ¿Vale? Pues ahí lo tengo que reconocer... Porque tengo que distinguir perfectamente... Las categorías gramaticales. ¿Qué es un adjetivo? Como un adjetivo... Un complemento predicativo. Y si es un adverbio... Es un complemento recortencial de moda. Entonces he dado tres. Atributo... Complemento predicativo. La diferencia es que... Aquí puede ser un síntoma nominal... Aquí siempre es adjetival. Y que aquí va un verbo... Que no es ser, estar o parecer. Pero cuando me parezca un atributo... Y haya un verbo que no es ser, estar o parecer... Es que es complemento predicativo. ¿Vale? Y me quedan más complementos. A ti te...